al presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y uno de los mejores caricaturistas políticos, uno de nuestros mejores moneros, el querido Fisgón Rafael Barajas, que ya llegó para hablar sin censura. Querido Fis, te mando un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Siempre es un gusto hablar contigo y muy interesante todo lo que comentó Paco. Muy, muy importante. Hay mucho. Esto del fiscal de Guanajuato, que vuelve a salir hoy por el presidente, lo sacan en la mañanera. Es importantísimo. Lo que está pasando en Guanajuato es debería de ocuparnos a todos. Es muy serio y mira, son son varias cosas las que tenemos que señalar. Hasta donde yo sé, el estado de Guanajuato pues es el lugar más violento del país. El otro día estaba viendo las cifras y son muy impresionantes. Hay más de tres mil veintinueve homicidios dolosos en Guanajuato. Hubo más de tres mil hubo tres mil veintinueve homicidios dolosos en Guanajuato al final en todo lo que va del dos mil tres. Y esto es esto es al dieciséis de diciembre. Es decir, estamos hablando más lo que más lo que se ha ido acumulando en estos días. Es un hecho que Guanajuato ha sido en los últimos cinco años la entidad más violenta del país. Y este a ver, para que te des una idea, en dos mil dieciocho hubo tres mil quinientas quinientas diecisiete personas asesinadas. En dos mil diecinueve cuatro mil diecinueve. En dos mil veinte cinco mil y este en dos mil veintiuno bajó un poco y ya solo fueron cuatro mil. En dos mil veintidós cuatro mil trescientos veintinueve. Estás hablando de una de las entidades más violentas del país. Tiene que ver, por supuesto, todo esto con lo que dice Paco Cruz, de que es efectivamente un estado en el que hay pugna entre los cárteles, entre varios cárteles y muy y presumiblemente esta pugna se da con el apoyo, con o con la cobertura o bajo la mirada omisa de las autoridades locales. Entonces, por supuesto que la violencia en Guanajuato se agrava, entre otras cosas, por el este la la por el consumo de drogas. Es decir, hay una cosa que han señalado los compañeros, que es rigurosamente cierta, que es que el consumo de drogas en algunas regiones, por supuesto que agrava sin lugar a dudas el este agrava sin lugar a dudas la violencia. Entonces, imagínate esta mezcla de cárteles, huachicoleo, este consumo de drogas, autoridades omisas, por decirlo menos, pues es muy grave. Ahora, qué tan importante es el qué tan importantes son ciertas autoridades? Es decir, por supuesto que hay autoridades que son claves en el manejo de la violencia, que son claves para el incremento o el combate a la violencia. Una de estas entre estas autoridades están, por supuesto, pues el caso del fiscal, no que en Guanajuato, pues es el fiscal Carlos Aguirre Samarripa, que ya lleva 13 años en este proceso y también el CDP de Seguridad Pública, que es Alvar Cabeza de Vaca. Entonces, estamos hablando de este de dos figuras claves que no han sido removidas en décadas, en más de una década, y esto a pesar de los altos índices de violencia en Guanajuato. ¿Qué tan importante puede ser el tener una autoridad en la cima, digamos, de las autoridades que se dedican al combate a la delincuencia? ¿Qué tan importante es tener una autoridad confiable? Es importantísimo. Y voy a poner el caso de Veracruz. Veracruz, yo quiero recordarte que fue uno de los estados más violentos del país. Hoy ocupa el lugar 25, es decir, ha ido bajando la violencia en Veracruz de manera muy acelerada. ¿Cuándo fue el lugar más violento? ¿Cuándo fue el estado más violento? Fue justamente cuando sale Yunes y deja sembrado a un fiscal, que es el fiscal Jorge Winkler. El fiscal Jorge Winkler, cuando se queda, después de que sale Yunes, entra Cuitláhuac, el gobernador por Morena, y la violencia no solamente no baja, sino que se dispara. Y entonces empiezan a revisar cuál es el problema, empiezan a buscar cómo resolver el asunto, y se encuentran con que en el nudo de todo está efectivamente el fiscal. Y empiezan a investigar y hacen un primer intento por sacar al fiscal y no lo logran. Y hacen un segundo intento y lo logran. Y en cuanto sale el fiscal, empieza a bajar la criminalidad en Veracruz. Y hay un dato que es muy importante y que lo dieron las autoridades locales que sustituyeron a este cuate, que es que Winkler tenía guardados más de 30 mil carpetas, más de 30 mil expedientes. En cuanto se empiezan a sacar estas carpetas, se empiezan a seguir los casos y empieza efectivamente a bajar la criminalidad. A mí me contaron las autoridades actuales de Veracruz que efectivamente una de las cosas que habían ocurrido es que Winkler, por ejemplo, no había entregado órdenes de aprehensión, pero un montón, dicen que eran miles de órdenes de aprehensión que no había entregado el fiscal. Imagínate lo que es eso, es decir, la gente se atreve a denunciar un delito, se exige el proceso por el delito, se hace el juicio por el delito, se logra el castigo por el delito y no se entrega la orden de aprehensión. Te das cuenta de lo que implica esto en términos de impunidad. Entonces estás hablando realmente de este es un tema de un tema que es realmente muy grave. Es muy chistoso lo que está haciendo el PRI y el PAN alrededor de todo este caso de Guanajuato, de la violencia en Guanajuato. Básicamente le adjudican la culpa de la violencia a Guanajuato a las políticas de seguridad pública de Andrés Manuel López Obrador, lo cual es ya un chiste, porque es claro que la violencia en Guanajuato se desata a partir de la complicidad de las autoridades con grupos del crimen organizado. Ahí es donde se dispara. Se dispara también cuando hay consumo importante local de drogas. Y es un hecho que Guanajuato se ha resistido a aceptar la cooperación, se ha resistido durante largo tiempo a aceptar la cooperación con el gobierno federal. Yo te recuerdo una de las cosas que dice hoy López Obrador en la mañana, es muy importante, dice el caso este de lo de Salvatierra, de la matanza de Salvatierra, eso lo está llevando la fiscalía local. No han pedido ayuda al gobierno federal. Entonces no es la política de abrazos no balazos la que está generando la terrible violencia de Guanajuato. Es claramente la vinculación de estas autoridades, la vinculación de los cárteles con autoridades. No sabemos a qué nivel. Entonces eso es lo que está en el fondo. Y eso básicamente lo que revela es que efectivamente estamos ante una crisis muy grande de seguridad pública, pero que deriva, digamos, de toda una serie de, digamos, de factores que vienen de muy lejos. Cuando y voy a hacer, te voy a plantear un tema así como muy elemental. Cuando el gobierno, cuando los gobiernos neoliberales empiezan a impulsar la idea esta de que se tiene que eliminar los subsidios y que todo y que el campo, por ejemplo, tiene que ser autosuficiente, pues lo que hacen, entre otras cosas, es que le entregan el campo a las fuerzas del mercado. Y te voy a decir algo, este cada producto del campo, pues es rentable según las condiciones de la tierra, del clima, según el ecosistema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, hay países que son muy rentables para ciertos productos y países que no son tan rentables para ciertos productos del campo. En Estados Unidos, por ejemplo, tú tienes un granero natural para la producción de trigo y para la producción de maíz. Tú no tienes eso en México. México puede ser competitivo en solo ciertos productos, en chiles, en papaya, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero ¿sabes qué productos siempre son rentables? En términos de los que son ilegales. La marihuana es rentable. Es rentable la amapola, ¿no? Y entonces eso te explica que en todos los países, absolutamente en todos, en los que se aplicaron estas políticas neoliberales de eliminación de subsidios al campo, creció el narcotráfico, crecieron, creció el producto de, creció el cultivo de productos ilegales, ¿no? Entonces eso, por supuesto, que tiene que ver con eso. Y yo hasta recuerdo un subprocurador agrario que a mí me llamó la atención, un señor que tiene un nombre norteamericano, un nombre anglo, anglo, pero que era mexicano, ¿no? Que le ponía como ejemplo a los agricultores mexicanos que tomaran el ejemplo de los narcotraficantes porque ellos sí sabían hacer rentables sus cultivos. Es decir, es parte de todo un sistema que impulsó todo el crecimiento de los negocios ilegales en nuestro país. Y esto, por supuesto, que funciona claramente, es decir, se potencia cuando tú tienes autoridades que son omisas o que son ineficientes, por decirlo menos. Y este es el caso del fiscal Carlos Amarri Paguirre, y no hay que dejarlo de lado, del secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca, a Pendini. Ese es el caso. ¿Cabeza de Vaca de los Cabeza de Vaca o, a ver, ahí sí, me agarraste en curva? Pues se llama Alvar Cabeza de Vaca, a Pendini. Es posible, es decir, alguien me comentó, pero yo no lo he podido documentar bien, no aparece tan fácilmente en las redes, pero alguien me comentó que tenía algún parentesco con el exgobernador de Tamaulipas, pero de esto, esto yo sí te pediría que se corroborara, ¿no? Es decir, no sé si es primo o pariente, pero habría que corroborarlo, ¿no? Pero, este... Nosotros nos encargamos. Estás hablando de un tema delicado, ¿no? Posiblemente no tenga parentesco, pero pues habría que... Eso es algo que sí tenemos que revisar, ¿no? Entonces, sí es un problema muy serio. Oye, oye Fizz, y en otros temas...